No olvide el último partido que Alianza Libertad sostuvo ante la UNT. El técnico Felipe Guatay agregó que la postergación de la tercera fecha le permitió analizar en dónde están las falencias del grupo. ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Un poco más de concentración y con el 2-0 pensamos que íbamos a asegurar el partido, pero el 2-0 es un resultado engañoso en el fútbol. Pero como te digo, corregir hay pequeñas cosas para que el equipo mejore. El equipo cumplió con una buena semana de trabajo. Guatay asegura que es vital mantener la regularidad en el campeonato. Recién empieza el campeonato, pero en el papel tenemos un buen equipo. Como te repito, en el taller del juego tenemos que palmar ese favoritismo. Este domingo 5 de febrero la escuadra de Alianza se medirá al mediodía ante Academia Universitario. Sí, tenemos que ir y por los tres puntos nos toca con Academia Universitario y la idea es alzarnos con el triunfo. Y confiar en el campo, en nuestro buen juego. El calor está fuerte y hay que ser precaviosos en ese aspecto.